Masterchef Celebrity 3, Ona, Paz, Antonia y Mario se convierten en los finalistas de la edición. Mientras que la primera consiguió su pase tras ser la mejor de la prueba de exteriores, sus otros tres compañeros tuvieron que ganárselo en unos duelos en plato. Masterchef Celebrity 3 celebrará su final el próximo domingo 19 de noviembre de 2018 con cuatro rostros muy conocidos. Después de numerosos programas y de despedirse de Boris Izaguirre, el último expulsado, han sido Ona Carbonell, Mario Vaquerizo, Antonia Delapte y Paz Vega los afortunados. Para la medallista olímpica la noche fue más placentera que para los demás después de hacerse con la primera plaza de la final en la prueba de exterior sobre raíles. Fue allí donde con su maravilloso postre y la gestión del tiempo consiguió conquistar a los jueces y evitarse pasar por la prueba de eliminación. Sería el turno entonces del resto de sus compañeros que, en plato, tuvieron que enfrentarse a diferentes duelos en los que todos derrotaron a Izaguirre. Con el delantal blanco ya en la mano Paz Vega expuso lo que muchos espectadores piensan sobre la resolución de esa final, que tengo unos compañeros muy buenos, y no va a ser nada fácil. A diferencia de las anteriores ediciones, en esta ocasión serán tres las cocineras y un solo cocinero los que lucharán por el premio y el curso final. ¿Quién se alzará con la victoria? Una final con menú de Jordi Cruz y toque de costura. Para llevarse el título de MasterChef Celebrity 3 los cuatro finalistas tendrán que pasar por una prueba en plato y un exterior con un menú diseñado por el propio Jordi Cruz. La exigencia de las elaboraciones se verá incrementada con los jueces tan especiales para los que tendrán que cocinar, personalidades del mundo de la costura y los tres jueces de maestros de la costura, Lorenzo Caprile, María Escote y Palomo Spain.